El próximo domingo 28 de septiembre Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, convoca en Barcelona una manifestación para exigir una educación realmente bilingüe en nuestras aulas. Y este realmente es un problema que además afecta también a otras regiones. Por eso personas y asociaciones del País Vasco y de Galicia que si quieren, hay algunas corrientes que siguen a moldar al modelo catalán, pues estarán allí también presentes. Para hablar de este tema saludamos hoy aquí a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Bienvenido a Alberta, periodista digital. Que hay muy buenas. Lo primero que te queremos plantear es, bueno, quizás es una tontería, pero hay un tópico que siempre, los tópicos tienen parte de verdad y gran parte de tópico, que es que al cambiar el tópico del catalán agarrado por el catalán separatista. No sé si eso lo percibe usted en la sociedad española. Bueno, yo creo que los tópicos están para desmentirlos y a veces desgraciadamente se cumplen. Yo creo que más que los tópicos lo que pasa muchas veces es que las personas que se conocen, las instituciones, los representantes públicos, los políticos, a veces intentan representar y no representan. Y es el caso a veces de muchos políticos catalanes, conocidos de algunos partidos independentistas o nacionalistas. Y eso crea mala imagen, a mi punto de vista, en el resto de España. Yo creo que Ciudadanos representa en toda España esa cara amable, creo que es de la ciudadanía, en el sentido de que cualquier ciudadano sea igual, viva donde viva, trabaje donde trabaje, hable la lengua que hable. Y el nacionalismo es el modelo opuesto de sociedad, es el modelo cerrado, de creación de nuevos estados, de levantar fronteras dentro de los mismos países. Por lo tanto, es lógico que desde Ciudadanos rompamos absolutamente ese tópico. Fíjese que en Cataluña, por ejemplo, gobierna el tripartito con sus más y sus menos, que siempre hay en esta formación, pero si uno echa cuenta, esa es la mayoría de la sociedad catalana, ¿no? Si les ha votado, será porque esperaban que hicieran lo que están haciendo. Bueno, yo desde luego no voy a ser quien deslegitime las urnas ni los resultados, es decir, son los que son y en eso tiene toda la razón. Lo que sí que se produce en Cataluña es una curiosidad, que yo creo que es una anomalía casi, diría. Que es que hay un partido, que se dice socialista, que se presenta con unas siglas, que se llama PSOE, pero que realmente es un partido absolutamente independiente en su comportamiento, en sus políticas del PSOE. Es el PSC, el Partido Socialista de Cataluña. Y ese partido ha asumido plenamente las tesis de Convergencia Unión o de Esquerra Republicana, incluso las ha llevado más lejos en política lingüística, ¿no? Y claro, yo lo que sí que puedo asegurar, porque conozco bien Cataluña, es que muchos de los votantes socialistas no son nacionalistas, no son partidarios de que solo se enseña una sola lengua en la escuela, no son partidarios de imponer sanciones a los comercios que rotulan en castellano. Y eso es lo que está haciendo su gobierno. Por tanto, la anomalía creo que se produce en esa ruptura del señor que va a votar a un partido supuestamente socialista, obrero y español, y resulta que se encuentra otro partido más nacionalista que se distingue muy poco de lo que ha hecho Convergencia hasta la fecha o de lo que puede hacer Esquerra Republicana. Pero ustedes en Cataluña han llegado a tener la sensación de estar defendiendo al castellano como una especie en peligro de extinción. Yo creo que ni el castellano ni el catalán están en peligro de extinción. Yo creo que el castellano no se va a extinguir, la sociedad catalana es bilingüe, la mayoría de catalanes hablan, a pesar de las imposiciones, hablan las dos lenguas. Entonces en la calle no hay problemas. La realidad es que en la calle en Cataluña hay una convivencia ejemplar entre lenguas y entre ciudadanos que usan las lenguas. El problema es la administración, que la Generalitat se ha pensado o está utilizando la lengua como elemento de construcción nacional para construirse su propio chiringuito político. Y entonces quiere hacernos ver a todos que, claro, si somos catalanes nos tenemos que diferenciar del resto. Y claro, como nos llamamos igual y tenemos los mismos apellidos y la misma fisonomía y somos claramente españoles, quieren construirlo a través de la lengua. Y la lengua yo creo que es el instrumento para hacerlo y están convirtiendo las escuelas en lugares de ingeniería social, es decir, están convirtiendo en eso. Están llegando a ejemplos como decir a los profesores, decretar, porque lo ponen en circulares dentro de la Consejería de Educación, que en el patio se deben dirigir y deben controlar que los alumnos utilicen la lengua vehicular que es el catalán. En el patio, en el recreo. En el recreo. Lo estamos viendo también en circulares que les dice, que recuerden que cuando vayan a reuniones con padres, la lengua vehicular que deben utilizar siempre a pesar de la lengua que hablen los padres es el catalán. Por tanto, le están diciendo que no cambien y que no respeten la lengua de los padres, que en definitiva son los que tienen derechos y los que llevan a sus hijos allí. Entonces esto es una barbaridad, intentar cambiar la realidad. Yo creo que el nacionalismo no va a triunfar, soy optimista, pero va a haber que luchar mucho, porque desde luego hay que concienciar a la sociedad de que una sociedad bilingüe no puede tener escuelas monolingües. Y es tan sencillo como eso, y eso es lo que vamos a reivindicar el domingo. Porque claro, uno de los puntos clave de las piedras angulares de esta reivindicación y de todo lo que se está moviendo en Cataluña es la ley de educación, ¿en qué proceso está? ¿Se está ya implantando o se va a implantar? Yo creo que esa ley de educación es un verdadero peligro para el sistema educativo español. Lo digo porque es una ley que por primera vez va a consolidar este sistema de obligación y de prohibición de usar el castellano como lengua vehicular, porque es así. Pero prohibición. Bueno, prohibición. Si una ley me dice en una norma que solo puedo utilizar el catalán como lengua vehicular, quiere decir que no puedo utilizar el castellano, y por tanto está prohibido utilizar el castellano para los profesores. Entonces yo creo que eso, y lo estoy diciendo con hechos y con documentación que está en esa ley, se va a llevar a cabo y el problema es que eso va a ser el molde, digamos, el modelo que se va a mimetizar y que va a llegar al País Vasco y Galicia, que ya está llegando, de hecho. Hemos visto hace poco una concentración de padres en el País Vasco que nosotros apoyamos precisamente en esa línea. De padres que quieren ver como sus hijos simplemente pueden escoger. Y voy a poner un ejemplo en defensa de esos padres vascos, que creo que es muy importante, y aplaudo su iniciativa, que es que en la provincia de Álava aproximadamente hay un 95% sobre los estudios de castellano parlantes y un 5% de personas que hablan euskera. Y lo que pretenden allí es hacer que todo el mundo se eduque en euskera. O sea, que el 5% o esa sociedad, curiosamente, sobre el otro 95% imponga una lengua. Que no son los ciudadanos, son las instituciones, ojo, que no son los que hablan euskera. Claro, es que aquí quizás lo que hay que diferenciar, lo dices tú muy bien desde el principio, que en todo esto los ciudadanos están jugando un papel secundario, en el sentido de que los que se mueven son a nivel político, estamos hablando. Totalmente, por eso quiero diferenciar, oiga, que el que hable catalán, o el que hable euskera, o el gallego, no solo tiene todo el respeto al mundo, sino es que además yo soy catalano parlante, por ejemplo, y por tanto no estoy luchando por un modelo a favor ni en contra de las lenguas. Las lenguas no tienen derechos, y así empezamos el manifiesto del domingo. Decimos, los territorios no tienen derechos ni las lenguas, son los ciudadanos los que tienen derecho a usarlas. Y con esa manifestación tan clara abrimos ese manifiesto porque creemos, vuelvo a decir, que no se puede producir en pleno siglo XXI, en plena globalización, que existan regiones, zonas de España, comunidades autónomas, que pretendan excluir un derecho tan fundamental como es la educación de tus hijos y que eduques a tus hijos en una lengua oficial. Cuidado, que no estamos hablando que lo eduques en sueco, está diciendo que lo eduques en la lengua oficial en toda España, o sea que es así de fuerte. Pero y poder elegir entre catalán y castellano, ¿no? Porque de hecho había en la... Ustedes hablaban de que en esta ley, por ejemplo, se iba a suprimir una casilla en la que usted podía elegir el... no sé si la lengua vehicular o el idioma en el que educarse, ¿no? Lamentablemente esa casilla la suprimieron ya hace unos años. Es decir, lo que hace esta ley es consolidar el atropello. Es decir, lo que vienen haciendo de facto contra cinco sentencias del Tribunal Superior de Justicia que les obliga a poner la casilla, la casilla donde pone catalán, bilingüe, castellano para la educación infantil. Yo creo que eso es lo lógico que tú puedas escoger. Y pongo otro ejemplo, también en esa misma documentación, y muchos padres me entenderán, pone también la libertad religiosa. O sea, tiene lugar la libertad religiosa, que me parece fantástico. Es decir, que los padres, lógicamente, como dice la Constitución, puedan escoger si dan religión, si no dan religión, ¿qué religión dan? O sea, yo creo que eso es un logro de derechos, ¿no? Han elegido la lengua para construir esta idea de nación que estas personas puedan tener, ¿no? Lamentablemente para el catalán, ¿no? Yo creo que el otro día, creo que era Fernando Sabatero, no sé dónde lo leía, una frase muy acertada que decía que los verdaderos enemigos, los verdaderos enemigos de las lenguas son aquellos que intentan imponerlas. Es decir, nadie más enemigo del castellano fue que el régimen franquista, que provocó una reacción en contra de muchas comunidades autónomas, sobre todo donde había lenguas oficiales o, en este caso, como el catalán o el gallego. Y ahora vemos, como en caso contrario, algunos están haciendo... Lo mismo al revés. Lo mismo al revés, pero para mí una cosa peor, que es que estamos en democracia. Es decir, entonces estamos en una dictadura y ahora estamos en democracia. Y yo también quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad al gobierno central. Es decir, esto no olvidemos que todo esto no pasaría si los gobiernos centrales sucesivos no hubieran hecho lo que han hecho o no hubieran dejado de hacer lo que tenían que hacer. Es decir, no podemos tener gobiernos que cambien esos derechos que hay en la escuela, que cambien la protección a los ciudadanos de diferentes partes de España por pactos con los nacionalistas. ¿Esos pactos se refieren a haber transferido la autoridad sobre educación, por ejemplo? Por ejemplo, pero me estoy refiriendo sobre todo más que a la propia transferencia o no. Me estoy refiriendo a la protección, a la protección política. Es decir, yo soy ciudadano barcelonés, catalán y español, pero ciudadano español jurídicamente hablando. Y yo quiero tener los mismos derechos que un ciudadano de Murcia, los mismos derechos que un ciudadano de Madrid y los mismos que un ciudadano de Cuenca. Y lo que pasa hoy es que no los tengo, porque no puedo educar a mis hijos en bilingüe, como yo querría. Los tendré que educar solo en catalán, salvo que, claro, lleve a mis hijos como el señor Montilla a la escuela alemana o como el señor Artur Mas al liceo francés, donde ahí, evidentemente, no hay problemas, porque ahí hacen trilingüismo y cuatrilingüismo. Por lo tanto, sí, yo diría que más cínico que curioso, ¿no? No deja de ser gracioso que los hijos, y yo nunca voy a exigir a ningún político que lleve a su hijo una escuela a otra. Ahora, no deja de ser cinismo, y un poquito de cara dura, llevar a tus hijos a escuelas donde aprenden muy bien castellano, donde aprenden muy bien inglés y aprenden también catalán, y, hombre, obligar a los demás, como conejillos de indias, a que sus hijos los eduquen solo en catalán. Yo creo que esa es una paradoja, un cinismo, digamos de como queramos. Claro. Porque a veces, para, bueno, para enfrentarte bien a tu adversario en política, pues hay que conocerle mejor que nadie, mejor que sí mismo casi, o mejor que a tus amigos. ¿Usted cuál cree que son esas, o sea, las motivaciones de las personas que quieren llevar a cabo este modelo educativo? Porque alguna motivación tendrán, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de personas que quieren llevar a cabo esto, las de buena fe y las de mala fe. Las de buena fe se equivocan, sinceramente. Es decir, el que de buena fe se piense que para que se hable más catalán tiene que imponerlo en la escuela y tiene que prohibir que se pueda educar en español, se equivoca, porque va a conseguir el objetivo contrario. Sí, lo que explicaba hace un momento, claro. Es que el catalán sea una lengua oficial, oficialista e impuesta, y eso es lo peor que le puede pasar al catalán. Y luego, los de mala fe son aquellos que saben que para construirse un chiringuito político, para tener más competencias, más economía, más poder, mantener la clase política catalana a su poder, deben construir una nación. Y esa nación, lógicamente, a veces algunos prefieren ser cabeza de ratón que cola de león. Cuando yo siempre defiendo que Cataluña puede ser tranquilamente cabeza de león. Nunca tendríamos que... O sea, Cataluña es una región de España que económicamente y socialmente y culturalmente podría, en vez de pugnar por separarse o pugnar por ser una nación propia, podría ser una parte de España que liderara España, ¿no? Yo creo que eso ha sido históricamente así. Y el nacionalismo está haciendo que Cataluña esté en su peor momento. El ciudadano de Extremadura, Andalucía o alguna región en la que no haya alguna lengua cooficial, ¿son conscientes de este problema? ¿Les llega este problema? Yo creo que no son conscientes y tampoco es de extrañar. Y tampoco le podemos tirar en cara que no lo sea. No, no, lo digo porque a veces he escuchado gente que dice hombre, es que los ciudadanos de, pues eso, el caso de Extremadura o el de Murcia no toman conciencia y que hay que ver qué tal. Oye, esos ciudadanos tienen bastante con llegar a final de mes, con trabajar, con pagar la hipoteca y entiendo que es su prioridad. Pero sí que es importante que en esta España, que debería ser un poquito más solidaria y un poquito más, pues con una visión un poco más de futuro, sí que es importante que los ciudadanos de Extremadura sepan que si su hijo quiere educar, quiere ir algún día a estudiar a una universidad catalana, seguramente puede tener problemas, porque no podrá entenderlo. Que si su hijo tiene que trasladarse, o ellos mismos, porque son funcionarios, porque tienen que montar una empresa en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, en Baleares, si tienen que hacerlo tendrán problemas. Entonces, eso afecta a la libertad de circulación de trabajadores, a la libertad de circulación de empleados públicos, y por eso creo que empieza a haber una toma de conciencia, puesto que también supone un privilegio exigir un nivel lingüístico altísimo para que uno sea cirujano, que no tiene ningún sentido ser cirujano, no tienes que escribir poemas, solo tienes que curar con tus manos, y se están exigiendo niveles lingüísticos o trabas a la hora de concursar, o en este caso de ir a oposiciones. Empezamos a tener problemas, digamos, más que de entendimiento, de mejora o de calidad en la enseñanza. Yo creo que no solo en el castellano, pero claro, evidentemente, si yo doy dos clases de castellano, como se van a dar este curso en Cataluña, tres de inglés y el resto, las 25, en catalán, pues lógicamente tu práctica a la hora de redactar, escribir, hablar, o familiarizarte con el castellano, pues no deja de ser casi como una lengua extranjera y la segunda, ¿no?, en cuanto a obras. Entonces, eso de que dijo hace poco, yo creo que eso lo resume todo. El responsable de política lingüística de la Generalitat dijo hace un mes y pico, un mes y medio, dos meses, dijo unas declaraciones que se pone la piel de gallina, ¿no? Él dijo que el castellano no se tenía que enseñar en las aulas catalanas, que eso se tenía que aprender en la tele. Es decir, esas son declaraciones del responsable de la política lingüística del gobierno de Montilla. Claro, si tú ves eso, eso es discriminación, ignorancia, falta de voluntad por adquirir mayor conocimiento, es decir, es un empobrecimiento cultural y social bestial, ¿no?, lo que hace ese señor, y es el responsable de política lingüística, entonces ese es el drama, ¿no?, que ese señor piensa que el castellano es una especie de imposición y que tiene que aprenderse en la televisión, viendo, pues no sé, el gran hermano, las noticias, entonces eso no es de recibo. El castellano, como el catalán, es bueno que se aprenda y que se aprenda en la escuela, igual que el gallego y el euskera, y es legítimo que se haga. Lo que no podemos hacer es convertir al castellano en un instrumento prácticamente ajeno, en una lengua impropia, en una lengua extranjera, porque algunos tengan la obsesión de conseguir construir una nación. Miren, si quieren construir una nación, que se la paguen ellos, que construyan su nación, pero que los ciudadanos de Cataluña, Euskadi, o Galicia, o Baleares, que lo que queremos es calidad de vida y mejora en la calidad de la enseñanza, nos dejen en paz. Bueno, pues de momento tenemos la cita ahí encima de la mesa, el 28 de septiembre, domingo, en Barcelona, ¿verdad? Barcelona, a las 11 de la mañana, todos los ciudadanos, sean del partido que sea, porque además anuncio que seguramente es muy probable ya que se sumen algunos otros partidos, ya se ha sumado un partido histórico, Comunificación Comunista de España, pero lo harán seguramente a lo largo del día de hoy, de mañana, partidos constitucionalistas y partidos con representación parlamentaria, eso va a ser una gran noticia, y desde Ciudadanos celebramos y aplaudimos que los partidos podamos ponernos de acuerdo en temas esenciales, temas de terrorismo, temas de educación, en temas de Estado, porque yo creo que eso es lo que toca, y yo creo que Ciudadanos ha conseguido para esta manifestación aglutinar asociaciones y partidos, y eso ya es un logro. ¿11 de la mañana, dónde, en Barcelona? Barcelona, Plaza Urquinaona, un día festivo, con música, invito también que vengan todos los hijos, que son los afectados también. Bueno, y en esa manifestación se hablará en castellano y en catalán. En castellano y en catalán, en euskera, en gallego, en mallorquín, es decir, van a venir representantes de diferentes entidades de todas partes de España, porque queremos demostrar que esto no es un problema de Cataluña, que esto es un problema nacional, que se tiene que resolver, que tiene que haber una ley que regule el uso del castellano en toda España, como lengua oficial, y esa es la petición que hacemos, ojalá algún día en el Congreso veamos que se vota esa ley y se acaban los problemas.